Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega, llega, el whack-ass chisme, con Gina Ulmos. ¡Ataca, Gina! Así es, Enrique, al fin le vamos a conocer la voz a la novia de Chino Miranda. Ella es la persona que desde hace un año está cuidando de él y con quien tantos problemas ha tenido la mamá de Chino. De hecho, si ustedes recuerdan, la mamá de Chino insinuó que esta chica de nombre Astrid Falcón es quien le daba la droga, que era como una muy mala influencia para él y que la mamá de Chino no lo quería cerca de ella. Bastante conflicto familiar. Hace unos cuantos meses se congregaron muchos artistas venezolanos en un concierto para ayudar económicamente a Chino con todos estos gastos que implican estar en una clínica de rehabilitación. Chicos, ustedes se imaginarán que esto no es nada, no es, claro, nada barato. Y por eso es una de las razones por las que él está en Venezuela y no en Estados Unidos atendiéndose, porque el costo sería mucho más grande. Bueno, pues, ¿quieren saber cuánto dinero se recaudó? Se recaudaron 70 mil dólares. 70 mil dólares de los cuales aparentemente Chino no sabe nada. Escuchen lo que dice la novia de Chino cuando se le pregunta al respecto. Ese es el gran misterio de qué pasó con el dinero de Jesús. Jesús, Alberto Miranda me hizo esa misma pregunta al día siguiente que fue trasladado a la clínica de Cerá. Que vio una noticia y dijo, yo quisiera saber dónde está mi dinero de los 70 mil dólares. Uy, todo el mundo quiere saber dónde está el billete. ¿Dónde está el billete? Porque no son cinco pesos, Enrique, son 70 mil dólares. Ahora, quien organizó este concierto, o una de las, digamos, de las personas que dio la cara, fue el cantante Marco. Él es muy famoso, es un influencer muy famoso en Venezuela y en Estados Unidos. Y a él le preguntan, hey, ¿qué hiciste con el dinero? ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está el billete? ¿Tú compraste la entrada o qué? Y él dijo, oíganme, yo me quiero lavar las manos aquí, ese billete se cheque y yo se lo entregué a la madre de Chino Miranda. Así que la chica Astrid, pues no, fíjense que no es tan mala influencia porque de ella, ella es la que está costeando todos estos gastos. Pasemos por otro lado con hablar de Carlos Vives. Les decía que se solidarizó con Shakira. ¿Sabes qué? Pues bueno, Shakira ya no está con Piqué, quien por cierto no va al Mundial, no va a jugar hoy con la selección española. Y Carlos Vives ahora le cambió la letra, la tornadita a la bicicleta que tanto hablaba de Piqué, de Barcelona y de Shakira. Escuchen ahora cómo canta la canción. Ahora el concierto. Originalmente decía, le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona. Ya no le gusta Barcelona. A llorar, a llorar, a llorar. Bueno, pues nada más ya para terminar este huaca chisme para todos los fanáticos de la Casa de los Famosos. Enrique, empieza otra vez mi droga. Empieza mi droga. La Casa de los Famosos ya tiene fecha de estreno y será el 17 de enero cuando vuelva a las pantallas de Telemundo. Vas tú, Enrique. Tu show favorito. Nos han invitado. Vamos a ver si nos aparecemos por ahí ahora en esta nueva temporada. Pero hay que esperar ahora hasta el año nuevo. ¿Enero qué es? 17. Enero 17, 2023. Very good. Vamos a ver. Esto fue el huaca chisme. Síganme en mis redes. Gina Ulvos. Para fotos y videos y más información, enriquesantos.com.